Y el Pacto de Mayo, bueno, es un tema que maneja exclusivamente la Casa de Gobierno. ¿No? ¿No está con la provincia? Hasta ahora que yo sepa, no, yo no estoy en el gobierno provincial, pero entiendo que hasta ahora no ha habido, a lo mejor en esta semana que yo he estado en Buenos Aires justamente participando de los debates en comisión, quizás sí, hasta ahora sabemos eso, que se hace en Córdoba. Nosotros desde Córdoba vamos a apuntalar, pero también estamos ya marcando algunos puntos que nos parecen importantes. Yo le he dicho a muchos funcionarios de gran escala de este gobierno que se va a firmar un pacto en Córdoba, que es la cuna de la universidad más antigua y todavía estamos viendo que no hay una decisión para el financiamiento de las universidades públicas después de semejante expresión en toda la Argentina, que en Córdoba no ha sido menor. Hemos tenido expresiones muy importantes para que el gobierno mire el sector académico que es tan importante para toda la Argentina. Entonces todos esos puntos son los que queremos centralizar nuestra mirada y sobre todo porque reitero, creo que hace un tiempo y me parece que en eso desde Córdoba lo hemos intentado y alguna cuota hemos puesto para esto, hay una agenda federal en la Argentina donde las provincias tenemos mucho para decir y queremos que también se nos respete su opinión. Yo le decía a los funcionarios, imposible que acá en la Argentina se discuta la reforma previsional, que se discuta el paquete impositivo y no se hable con las provincias. Entonces me parece que de eso se trata. Y nosotros humildemente con esta nueva fuerza, que no es una fuerza sino un espacio, en este caso con la fundación, en otros lugares organizándonos como en Córdoba, estamos queriendo decir que hay un camino, que no es el de la grieta, que no es el del desencuentro, que no es tampoco el que diariamente escuchamos de que el que piensa distinto a mí hay que castigarlo. Acá se necesitan todas las voces. En Córdoba humildemente creo que ha sido un modelo que ejemplifica que eso es posible en la Argentina. Nosotros, nuestra fuerza política está integrada por más de 19 expresiones políticas de Córdoba, hemos logrado integrarnos el sector público con el sector privado, el trabajo con las universidades, en Córdoba nunca se va a pensar en perseguir al periodismo o tratar de incidir en la justicia. Entonces es un modelo que nosotros planteamos como posible. Y en eso creo que las provincias tienen un rol importantísimo. San Juan de hecho lo tiene, no solamente porque nos llegan, la tenemos muy cerca de nuestro corazón, la compartimos en eso con mi marido, sino porque creo que tiene toda la pujanza para liderar regionalmente todo lo que pueda venir para adelante. Así que yo simplemente felicitarlo.